Ya estamos en tiempo de verano y se presentó la plataforma verano donde van a poder entrar los ciudadanos y ciudadanas de toda Argentina para chequear cuáles son los requisitos de cada jurisdicción. Y a la plataforma Cuidar, que ya tiene 8 millones de argentinos y argentinas que están interactuando en esa plataforma, se le va a dar la versión de verano donde se va a poder cargar la declaración jurada, hacia dónde vamos en las vacaciones, qué tiempo vamos a estar, cuáles son nuestros datos de ruta de camino, y va a haber un código QR y ese código QR va a ser el que van a estar verificando las fuerzas federales a lo largo y a lo ancho de todas las jurisdicciones de Argentina. Si un tucumano quiere llegar o una tucumana quiere llegar a Mar del Plata, ese código QR va a permitir verificar que tiene la declaración jurada para poder asistir en ese tiempo de vacaciones. En eso fue claro el Ministerio de Seguridad de la Nación, que tanto Gendarmería, Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria y también Prefectura van a controlar ese código QR. O sea, ¿es necesario tener este código y quizás no estar llevando tantos papeles para poder mostrar esta declaración jurada? El código QR puede ir en versión digital en el teléfono o puede ir impreso. Se recomienda que se tenga impreso, porque si en algún momento no tienen datos, en algún momento no se puede visibilizar, va a tener el mismo valor, porque enfocando con el celular el personal policial de lo que son las Fuerzas de Seguridad Nacionales, eso a través de un aplicativo le va a permitir saber si está vigente la declaración jurada para tomar su licencia de vacaciones. ¿Pero personas que vengan a Tucumán también tienen que tener este código? Hay jurisdicciones como Tucumán que tienen la declaración jurada que se encuentra en la página del COE, pero ese vecino que viene de, supongamos, que viene de Entre Ríos, también si tiene el permiso, la declaración jurada en la plataforma Cuidar, en todas las jurisdicciones que vaya pasando antes de llegar a Tucumán, también le va a ser útil, porque va a ser más ágil su ingreso a cada una de las jurisdicciones.